Son de 70 cosas de 70 equipos. Si, 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 por eso no pasa nada. Y ahora subimos. Mirá aquí en Cuba, en casa a uno de los equipos, que salen todas las casacas. La doy vuelta, porque están los dos ojitos por acá. Si, si, mirá, lo toco por acá. Si. Ahí está, de frente a la cámara. Ahí está trabada. Y voy a... Vamos a subirla un poquito más igual. ¿Ahí? Si, ahí está. ¿Y los hombres? El número con la aplicación. Si. Te acercas al equipo, con Perú, creo. Si. Y que... Con el capitán. Si. El capitán tiene... Lo voy agarrando. Lo voy a empezar a guardar y... No entiendo las callas. Entonces, si, ¿cómo se需要? ¡Nos está ellos! Sí. Que esa 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 ahí está perdida, ¿no? Mas tenemos en la calle, ¿no? No entiendo además. Vamos a subirlo a district. Estamos aquí, vamos a subirlo, o menos. Vamos. O que trabajaron entiendo, ¿a USS André? Gracias. 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 Y allí está l deixa. El otro, mira… la cuenta me está complicada. A locho, a locho… Si, la cuenta. Estaba aproximado… Usted está acertado… No, pero yo… Acordi fue… Duele. Perdido elète… Si, su reporte es no вами… ¿HY es quien te pueden darse Informalmp´? Eventualmente, bueno, mi partido, la pasadora lavando, tengo el papá, tengo los decisiones. Para mí lo más importante es que me chiflas, si aún no me chiflas, lo más importante para mí es que me chiflas. Lo más importante para mí es que me chiflas. Sí, puedes deshacer ahí por aquí ya. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién no? Bueno, a mí se va a estar enterrando en el partido partido. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Buenas, says, que buscámola. . . A solo, dale. . ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Bien! ¡Bien, chicos, bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, dale! ¡Bien! ¡Arraba, ahí! ¡Loco! ¡Bien! 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 que no vuelva estamos bien buena Dima buena está bien está perfecto Lucas, muy bueno sí, 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 puede sí puede sí, puede sí, puede sí encima eso es gole al mar, gole al mar no, no Lucas, volé Lucas, volé con movimiento además que no dé vuelta levantalo, que no va a nunca se que pasó alíste 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 da una pregunta ¡Gracias! ¡Gracias! Un bravo que daba, ¿se fue? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venga, subí, 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 alentro, alentro, alentro. Esperalo un poquito más, esperalo, esperalo, esperalo. ¡Encima! ¡Venga, subí, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Venga, subí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Sí, Juanca, estamos bien, estamos bien, andá, 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 andá. Poca, poca, atá, poca. ¡Mordelo, mordelo! ¡Mordelo, que la jite, que la jite, que la jite! ¡Bien! ¡Vale! Me estaba haciendo hombre, por cierto. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Espera un poquito. ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 lay, lay... Para hacer tiempo la bestia de los vatos del partido siguiente a los finales para jugar a reasons Real Madrid y Borussia. Esas son las de Borussia y las de Real Madrid. Yo no le digo que van para acá. Para que se les come los vacíos. Adentro, Fota, no, no, el 18. ¡Peleado, teca! ¡No, no, ya está! ¡Listo, fue él! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que no vuelva Luca! ¡No la aflojen! ¡No la aflojen! ¡No la aflojen! . ¡Viva! . ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, chico! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómenos, cómenos, cómenos! ¡Todos vuestos! Lo único que sí creo, que ya te lo dije, creo, es que no tenemos las dos coronas de esos que no nos vamos a dar, ¿no? ¡Olé, Steca, olé! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Está rico, dale! ¡Listo! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, van, van! ¡Van, roceco! ¡Van, roceco! ¡Van, go! ¡Van, roceco! ¡Van, roceco! ¡Sí, sí, sí! Gracias. Gracias. ¡Saltan 6! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡No le respiro! ¡No le respiro! ¡No le respiro! ¡Saltan 6! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Radio, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Gracias. 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 Gracias.